no me dolió, no me dolió, a mí me gusta porque te tiembla no, cuando pones la mano a vos te queda temblando esta también, es que parece de Parkinson ajá, yo creo que sí es una adrenalina no te dolió es que diga diga decí no te dolió no la levantes tanto no la levantes tanto, ahí no la levantes tanto ya tiembla ay ya me dolió a mí lo que me gustó, miren, que me quedó una picazón yo pensé que iban a la Heidi no, no, no dolió la Norma y la Jennifer son manos chiquitas las dos manos de los dedos viejo, fíjese que esta mano empujémoslo calma, esta mano la ando golpeada del dedo miren, no sé miren, este voy con a la Heidi miren, a mí me gusta porque así me quedó picante ¿sí, que cuando me pica aquí, la pistola va a venir? ajá, te va a venir el pistola ay que rico la idea es ir pegando suave y después nivel medio y después no jennifer ahora tienes que ir subiendo la voz el nivel de la norma si no me dolió me seguía dando no me dolió me seguía continuaba la caprichosa no jennifer hay así distribuir nivel de un nivel y eso con todos los dedos entonces así te dolió la camila y de carmen vaya y antes nos agarramos con los de antes en los en vivo nos agarramos y tiene que decir cuando ella te pega cuando ella le pegue a ella no me dolió no me dolió no me dolió no me dolió siempre que ella te pegue espérate vos te va a cortar si vos no vas loca vos te va a cortar si te pegue ella tienes que decir no me dolió tienes que decir no me dolió 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 si te puede ver si te ve si te fue es que así empieza suave la lengua la ley la ley sin anillo cada vez la ley de la ley en pensione no importa importa si piensa suave luego va incrementando así cabal y ahí trata de ir agarrando capricho sabes como quien te como quien saliste vos como como este como este sapo y no te di duro como yo pego no te di vaya sapo y paterno no vaya vayando a los piscos de los niños de ayer no te dolió vamos a poder a y que no hombre que va a pasar con la creatividad están estorbando estorbos Este es el momento que más me gustaba cuando andaba atrasando albañil. Diera albañil de pared mejor, dice que estorbeo. ¿Sabe por qué? Era el momento que me gustaba. ¿Estás ganando al día o por obra? No, al día. Ah, pues sí, queremos todo el día aquí descansando. Tomó la Carmen Paga. La Carmen Paga, no hay problema. Sí, vasito, probé. Mire, ¿sabe por qué? ¿Por qué me gustaba? ¿Estás bueno de poner las abuelas aquí? ¿Vos sabés? Es refrigerio. Es refrigerio con un mensaje. Le damos la palazoda. Ah, pero bueno, trabaja uno de... Matías, démonos otros también, pues. Ahorita, ahorita. Andaba trabajando. Sí, sí, sí. Ahorita hubiéramos traído la esposa, porque hay un disgustador. Sí, porque... ¿Eso te iba a preguntar yo? Las bichas, verdad, a la crane. ¿Eso te iba a preguntar yo a vos? Sí. De que si de casualidad no los has invitado a los trabajadores tuyos. Sí, sí, qué vergüenza. Las veces mi hermanita así les llevaba a mi avión. Fíjense qué. Le voy a decir algo. Ahora, por eso yo quería comprar pollo campeón. Para invitarlo a ellos. ¿Y vos lo ibas a comprar? Del dinero que me dejó. Nunca, nunca aprovechamos a la Carmen. Es que en cama, mire, yo le voy a decir algo. Ah, pero algo va a pasar. Que la Carmen dice que va a estar aquí. Entonces, sí, puedes invitarlo solo a ellos. No, pero se van a la una. A la una. A la una. A las dos de mañana. Hasta a esa hora trabajan. Hoy es el día de la madre. A la una trabajan. ¿No es hoy el día de la madre? ¿Desde qué horas? ¿Qué horas? Desde las... O las seis de la mañana. Por lo caliente trabajan hasta la una. No, hombre, vos. Lo caliente es de todo el día. Nosotras ya entrábamos a las siete, salíamos a las cuatro y media. Es que ese es el horario de... Es que es raro los horarios de aquí de oriente, vos. ¿Y cuánto ganan? O sea, que... Quince al día los ayudantes y quince al día y treinta al baño. Dos. ¿Y a las cuatro? ¿Y a las cinco? ¿Y a qué hora? Diez dólares. A las cinco. Allá, vamos a dar. O sea, de siete a cinco ganan quince dólares los ayudantes. De siete a cinco. Y los albañiles ganan veinticinco. Pero vos del coche, ¿cuánto ganan? No, es que... No estamos hablando de los albañiles de 4K, hija, los que vos has visto huevoneando ya son de 4K. Yo también he puesto a la gente a trabajar ahí en mi casa y lo mismo. ¿Cuánto te cobran? 25. ¿El albañil? Ajá, el albañil. ¿Y los ayudantes? No, 12. 12 los ayudantes. Sí, está bien. No, los ayudantes sí trabajan, hasta los 5, 6, 8, ganan 15 dólares. ¿Sí ganan? Es que mire cómo están los presupuestos ahorita. ¿Barato? Imaginé los amaros. Sí, porque ni allá están cobrando eso, así como aquí. Es que Oriente, Oriente. La mano de obra está cara aquí. Que le pregunte al albañil. ¿Por qué hay gente que se llama? Que le pregunte. Preguntale, va. Don Rigo. Don Rigo. Ahora está ahí adentro, vamos a buscarlo adentro. Vamos a ver cómo está adentro. Vamos ya, le preguntamos a Don Rigo primero. Don Rigo primero. Don Rigo. Don Rigo. Don Rigo. Vamos, ¿dónde estás ahí? Vamos, ¿dónde estás ahí? Lo estamos interrumpiendo. Don Rigo. Para que la gente de Oriente tenga una idea, más o menos. Ajá, sí, los que quieran construir aquí. Ay, papá. Aquí tenemos una duda, Don Rigo. Le tenemos una pregunta. Aquí su patrona tiene una pregunta. Voy a decir así, va. Sí, va. Ah, usted está pelagato también. Es patrona, no patrona, no. Amiga, dijo cama. Míreme, ¿cuánto está ganando usted aquí? El 10. 30 dólares. El albañil, el albañil, va. Sí, el ayudante, 15 dólares, el 10. Y si usted quisiera conseguir un ayudante por 12 dólares, no quieren trabajar. No le trabaja. Yo le voy a preguntar algo. Yo le voy a preguntar algo. ¿Por qué trabajan hasta la 1? Ajá. ¿Cuál es el horario? ¿O por qué? De 6 a 1. Pero también ahí va incluido el almuerzo. ¿O almuerzan después de la... ¿Cuánto son? No, no almorzamos hasta la 1. O sea que van de seguido. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7 horas. ¿Ves por qué le decía que quería ahora yo? 7, 8, 9, 10, 11. Lo del viejo. Pollito. Y desayunar. Ya vienen desayunados y desayunamos allí. ¿Aquí? Sí. Y la sodita, el break. Y como a las 10, 11, otra break para la sodita. Sí. Ah, pues no. Ahora se merece una sodita. ¿Pero la trajiste? No, pero ya la vamos a ir a buscar. Ay, Dios mío. Eso es lo malo que ya tenía que haber venido con la sodita bien heladita. Lo que más que además es que ahora lo dicen, una vez los vayamos. ¿Ves? Y otra pregunta. Dice aquí la Carmen, la Jessly, que esto que usted cobra. Barato, ¿no? Porque otros albañiles y ayudantes corran hasta más caro todavía. Yo sí. 35, 40. Yo pude ser los amigos míos. Ah, son cheradas. Los otros más raros. Es bueno tener amigos albañiles. Amigos es bueno tener siempre. Más aquí. Amigos raros. Más aquí en Oriente. O sea, que la vida está más cara en Oriente y Occidente. Sí. Porque allá los albañiles andan por 25 dólares. 25 y al ayudante 12 dólares al día. Y trabajan de 7 a 12 y de 1 a 4. Y también he escuchado que aquí ponen condiciones de los ayudantes. O sea, que dicen, si me pagas tanto voy, si no, no voy. Se ponen así bien. Si me preguntan algunos qué es lo que hay que ir a hacer. Si es algo pesadito, lo van. Ah, no van. O sea, que si esta fosa hubiera tocado más, no es capaz cualquiera lo hace. Esto es porque son de mi mismo lugar. Ah, son. Miren, pero aquí no hay gente así de que, digamos, es el albañil, pero ya tiene su gente. Digamos que ya es el contrato y ya va a grupo. Como grupo. Ya, ya anda. Él anda en su grupo, pues, siempre. Ya anda en su grupo. Digo, su trabajo. A ver. Dos hijos, dos hijos de él. Ajá. Ah, bien. Usted sabe. Ah, sí, pues. En moto, ¿eh? Más rápido. Dale. Pero, mira, a ver, otra vez. Pablo. ¿Pablito? No presentaste a tu hermano ni a las chicas. No presentaste. ¿Cuál chicas? A las chicas. A los hermanos también le gusta alguna chica. Ah, a las chicas presentaste a los hermanos. Él es tímido. Sí, nosotros lo hacemos. Mire, Rigo es tímido, pero aquí lo tenemos, ve. Claro, ya nos odiamos. Al inicio unos tímidos, pues, ya. Para que no huya, mira, para que no huya. La gente le va a escondiendo, pero ya. Siempre lo agarraba. Vaya, pero, aprovechando que estamos aquí con don Rigo. Espérate, pues, Carmen. Carmen. Carmen.